Lo estás usando tú, pero lo está usando alguien más. Y sobre todo, lo importante es que no lo estás usando tú para el consumo y alguien más que sí lo está usando necesariamente lo está utilizando para la inversión y eso tiene un mayor multiplicador. ¿Quién sabe? Pues si de ahí se fondean las tarjetas de crédito también, ¿no? O sea, tú no lo usas para el consumo y hay otra gente que a lo mejor sí lo está usando para el consumo, que yo creo que es el crédito principal en México, el de tarjetas. No, es... Crédito al consumo. Por mucho es el crédito principal en México. El crédito al consumo. El crédito al consumo. Bueno, cierto, o sea, mejor dicho, si ese dinero ahorrado estuviera mejor orientado en crédito a la inversión, entonces, pues ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Aunque, bueno, también lo que consideras es de tomar importancia y yo no lo había visto en todas mis clases de economía. Le recuerdo, yo llevé ocho semestres de economía. Eso no me permite a mí autodenominarme economista. No más algo poquito, tengo referencias y vivía aproximaciones y hasta ahí. Pero con Yuval Noah Harari entendí algo muy importante. La economía a nivel mundial no despegó hasta que no hubo crédito y en el que no pudimos construir a partir de ficciones, porque son ficciones, pues muchas cosas. ¿Y a qué le llamo ficción? A que los bancos, dependiendo del país y sus legislaciones, tienen la oportunidad de que si yo meto 100 pesos al banco, el banco los puede prestar hasta ocho o nueve veces antes de que se los pague. Es decir, la gente puede deberle al banco nueve veces más de lo que ellos tienen en reservas. Según Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, donde relata cómo pasamos de ser animales a ser casi dioses en estos momentos, capaces de hacer y deshacer. Pero el relata de cómo en su momento esto fue muy peligroso, porque no está regulado, los banqueros prestaban y prestaban y prestaban el dinero y luego la crisis de pagos después. Se venían cuando la gente quería sacar su dinero del banco y pues no había cómo devolverles este dinero, porque no solo lo habían prestado ya, sino que lo habían prestado nueve veces. Entonces, nueve, diez, veinte, treinta veces, no sé. Pero si usted le mete, si esto resulta ser cierto, si esto se cumple en México, no sé qué diga la legislación mexicana, tal vez otro tema nos permita venir más preparados. Esto yo no lo pensaba mencionar, nomás fue a colación de lo que dice Felipe. Si esto es cierto, si usted en vez de gastárselo en el Black Friday, lo mete al sistema financiero, al sistema financiero le va a permitir a usted que el sistema, bueno, bancario, lo preste hasta nueve veces más. Así que si en lugar de gastarse su aguinaldo de veinte mil, treinta mil pesos, en una pantalla, en una pantalla que eso sí yo no sé qué tan necesario sea para la gente, o en un refri, una estufa, una lavatraste, que sí termina de ser más útil. A final de cuentas, si es consumo, o sea, a final de cuentas lo que importa es si es consumo o si es inversión, si es útil o no te es útil, o sea, si tú compras la tele y no la aprendes nunca, o si la aprendes y ves la rosa de Guadalupe, eso no va a tener ningún impacto en la economía. Diferente a que si tú ese dinero más bien lo... No, pero me refiero a una utilidad personal, porque hay utilidades subjetivas y otras utilidades que le permiten a la gente ser más productivo. Pero estamos hablando en términos macroeconómicos. Pero bueno, volviendo, si en lugar de usted consumirlo en lo que sea, se lo inyecta al sistema bancario, pues habrá que hacer comparativas de quién va a girar más rápido ese dinero, si el banco o la empresa a la que uno le acaba de dar el dinero. Si esa empresa es Best Buy o si esa empresa es Walmart, pues yo no estoy tan seguro. Que terminan siendo, esas empresas terminan siendo negocios financieros también. A final de cuentas esas empresas emiten crédito, invierten el dinero en otras actividades, en CIEFORES, etc. Entonces terminan siendo parte del sistema financiero, ¿no? Bueno, pues ese es el razonamiento que yo quería traerles. Es un tema bien complejo. No diga tan a las peladas que esto pone a girar en la economía. Lo que sí nos puede ayudar es evitar que encima de que la economía no se ahorre, que para alguna gente eso parece ser importante. Algunos pensadores económicos, pues que no se vaya a Estados Unidos. Que eso sí nos ayuda a mantener la economía con cierto flujo. Porque ese dinero ya no se regresa. No es así como que nada, cuando les compras, este, para que ellos tengan y no, para comprarte de vuelta. No es lo mismo. En parte sí, no, pues es que por ejemplo, no sé, güey, cuando compras en Best Buy una tele, güey. Pues la tele probablemente está ensamblada aquí. Entonces vienen y dejan, pues lo de las manos de ahora, ¿no? Tienes razón. Un pedacito, pues, vienen y dejan. Pero sí, las grandes utilidades, pues, se van para allá. Ahora, de todas maneras, vas y compras en Best Buy de México una tele, tampoco va a ser una marca mexicana, güey. Tampoco es que estemos diciendo que nos vamos a hacer ricos vendiéndonos solos. O yo no lo estoy diciendo. Ya ves esta idea de que tú compras mexicano y todo va a estar mejor. Y luego son los mismos que le echan la culpa del fracaso de Cuba al embargo estadounidense. Pero en las cuentas ya, si usted... Lo que pasa es que Cuba y México son bastante distintos, ¿no? Porque, porque, pues, Cuba no tiene la diversidad y la producción que pueda tener México en términos nomás de recursos naturales. Bueno, yo nomás le lo provoco a usted a que haga análisis un poquito más complejos y que si todo esto que le acabamos de decir le hizo juego a algo y lo puso a reflexionar, pues ya no le meta ideas a la gente que digan, que no digan, ah, pues si este vato es listo, escucha podcast, lee más o menos y anda diciendo que la economía gira mejor cuando gastamos en el buen fin, pues ha de ser cierto. Evítele esa... Esa pena. Esa pena a la gente. Ay, güey, se me cae el micrófono. ¿Tú querías agregar algo en este tema, güey? Pues no, yo creo que sirve el buen fin, el buen fin para también saturar las calles, ¿no, güey? Era un pin... Es que... Al menos aquí era un pinche desmadre, güey. Yo andaba ya en los barrios bajos de mi ciudad esos días, así que no sabría decirte si aquí en las zonas comerciales andaban hasta la chingada. Este... Lo que sí, yo no encontré los restaurantes tan llenos, güey. No, bueno, los restaurantes no sé, güey, pero yo sí... Sí me imagino que los centros comerciales y los supermercados estaban hasta la chingada, No seas mamán, güey, yo sí fui a Soriano, güey. Pero así es diciembre, ¿no, güey? O sea, ya empiezan los días en que... Sí, ya empiezan ahorita porque ya la raza ya le sueltan su ahorro y ese rollo. Y en que la raza se gasta su... Hay circulante. Ajá. Hay circulante, eso sí. En que la raza se gasta su aguinaldo en... En comer diario en la calle, güey. Sí, porque es diciembre y qué hueva, pues si voy a pistear diario porque hay todos los días posadas, pues también quiero comer diario en la calle. O sea, que esto sea una fiesta completa. De que hay circulante, hay circulante. Y eso, pues hay que decirlo, eso sí le ayuda a algunos negocios chiquitos que son sus meses de temporada alta que le permiten solventar o existir en agosto, en julio, que son meses muy bajos porque la raza anda... Enero, güey. ¿Eh? Agosto y julio no son tan bajos, enero y febrero. Enero a mí, por ejemplo, yo en la experiencia de meses bajos, enero a mí no me lo resultó, güey. Enero todavía trae cierta inercia decembrina, güey. Febrero es el que sí me resultó así. Está cabrón. Bueno, depende del tipo de negocio, ¿no? Pues obviamente, de nuevo, güey, pues los que venden básicos, pues van a vender básicos. No, pero el de comida en la calle, que fue el que yo viví, este enero tenía cierta inercia decembrina, pero los culeros sí eran febrero, agosto. ¿Agosto estaba muy culero? ¿Y por qué dicen, hace su agosto? Por... Yo creo que han de hablar de las papelerías. Sí, yo creo que han de hablar de las papelerías o de los que... De las líneas aéreas. Ajá. Tal vez. Pero en la comida, agosto es un mes culerísimo, güey. Es el más culero yo que tengo registrado en mis bases de datos. Ah, mira. Yo pensaría, yo he basado en el dicho popular ese de que hacen su agosto, pensaría que es un buen mes. No sé quién hagan referencia, pero no, la raza sí está muy, este... Se acaba la inercia vacacional de julio, güey, porque julio también es un mes de fiesta. Sí, julio se trae todas las madres de... Es un mes de los niños, pero yo no sé si en algunos de sus vacaciones les den vacaciones en julio, porque yo veo mucha gente salir en julio. Sí, pues obviamente la gente que tiene niños trata de programar sus vacaciones para julio, julio, ¿no? Ah, tienes razón, sí, sí, sí. Y este, tienes razón. Y el... Y la inercia esta vacacional de los niños y la gingada y regresa a agosto y uniformes, este, útiles. Ándale, yo creo que ese es el pedo, ¿no? Uniformes útiles, zapatos, equipos de cómputo. Y ya, pues ni modo de... Y ya ni modo de andar... Papá, que era una hamburguesa. ¿Eh? Sí, ni modo de andar... Papá, que era una hamburguesa, chingue tu madre. Ni modo de andar comiendo en la calle. Sí, apenas para la... Apenas para sus zapatos, mijo, cállese a la verga. Ahora, que tampoco sería de huevo estarles comprando zapatos cada año a los niños. Dependiendo de qué tanto les crece el pie, güey. Bueno, no, no, acuérdate que en la primaria los niños crecen mucho, güey. No, no sé. No me acuerdo de mi primaria, güey. Hasta la secundaria, güey. Pues nomás veo cómo entra un niño de seis años y cómo sale un niño de once, güey. Por eso, pero yo no sé si de un año a otro ya perdió ese pedo. Aunque, bueno, yo me acuerdo que mi jefita a mí me compraba como dos zapatos, dos tallas más grandes los zapatos, güey. Para que me aguantaran un ratillo. Y ya los llenaron con periódico. No, pues andaba al principio yo cargando al zapato en vez del zapato. Ya después de los años entendí que eso está mal. El zapato no te debe representar un esfuerzo, te debe representar una comodidad. Y si el zapato está más grande, te representa un esfuerzo andarlo cargando. Pero bueno, nos estamos desviando. Por eso David tiene las patas chuecas. Por eso estoy zambo. Oye, este... Y luego, mucha racita se nos alteró con lo de Soriana, güey. ¿Qué pasó? Yo sé que... Yo no alcanzo a diferenciar si fue tren nacional o si fue tren local. Siempre a nivel nacional que suceden estas cosas se nombra, se... Se menciona. Se replica, güey. Pero aquí fue así el asunto de la semana, güey. El posicionarte de si eso era un pedo bueno o un pedo malo. O sea, bueno o malo como... Yo sí vi tweets de... Creo que del financiero y el universal, de medios nacionales, diciendo en Chihuahua... Pero ya es que todo en Chihuahua, güey. Entonces la raza se imagina que Chihuahua es Chihuahua, no sé. ¿Cómo? Pues es que, por ejemplo, mataron un güey en Gómez Farías, güey. Allá en la pinche izquierda, güey. No, en Chihuahua mataron y luego pues la raza piensa que aquí en Juárez, güey, los mataron, güey, o que Juárez, Chihuahua, todo es lo mismo. Pues yo no sé, güey, a lo mejor... Como que es un terreno uniforme. Sí, como Colima, pues queda Colima, güey, ¿no? Y la escala, güey. A Aguascalientes. Sí, güey, matan un güey en Aguascalientes, pues tú que otro municipio de Aguascalientes conoces. No, no, no. Pues nomás Aguascalientes, Aguascalientes. Entonces, nomás acuérdense que Chihuahua es el estado de extensión más grande a nivel nacional y... Tiene 67 municipios. Y que la capital, Chihuahua, tiene como un 50% menos o 60% menos población que Juárez, güey. Juárez estamos llegando al millón y medio y en Chihuahua pues están llegando al millón apenas. Pero se están desgentando, ¿no, güey? Ahí hay mucha migración. Bueno, hasta donde yo entiendo, mucha migración de Chihuahua para Juárez. Sí, sí, por eso. Bueno, ya no son los flujos como en los 90, pero Juárez es el municipio, la ciudad, pues. Que mueve la economía del estado, ya ves. Más grande del estado y entonces la raza piensa, vamos a... Y luego los pueblitos de la sierra, pues son pueblitos de la sierra, están bien pinche y lejos. Yo no digo que estén bien que meten gente ahí que es... Pero son pueblitos de pinche y lejos. Pero Huatopilas no es representativo de lo que es Chihuahua, Juárez. Exacto. Aquí tenemos cinco municipios grandes que son Delicias, Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua, capital y Parral. Esos son los cinco municipios grandes que podrían ser representativos de la realidad estatal. Y ni siquiera Cuauhtémoc o Parral, que tienen como 100 mil habitantes cada uno. Tienen la treintava parte de la población del estado. Solo creo que Juárez y Chihuahua podrían ser ciertamente representativos. Pues Chihuahua y Juárez tienen dos millones y medio. El como el ochenta por ciento. O el ochenta por ciento de la población. Bueno, el tema es que... Pero esto sí fue en Chihuahua, capital, ¿no? Eso sí fue en la ciudad de Chihuahua. En C-U-U. Aquí le decimos a la ciudad según su término aeroportuario. C-U-U. Bueno, el chiste es que la raza llegó y vio este... Vio un cartelón que decía TELES 10.99... 10.990. Entonces se aferraron... A que era punto y no coma. A que era punto y no coma y que ahí decía 10 pesos con... Se hubieran ofendido a los españoles, ¿no? Porque los españoles ellos al revés, usan las comas como aquí usamos los puntos. Los españoles y los sudamericanos. Si usted nos está viendo en otra parte, aprovechando que no estamos hablando de nuestros pinches políticos de rancho y nos está viendo en otro lado, aquí utilizamos puntos para dividirlos... Separar entre pesos y centavos. Entre pesos y centavos, ¿no? O entre... Y las comas para dividir por miles. Las unidades decimales y las comas para dividir por miles. Entonces, esta persona no sé si venía de Sudamérica o de España o estaba pendejo y puso 10.990. El empleado en dado caso de Soriano. El empleado que imprimió en los pósters. Y entonces la raza dijo, pues 10.99, 10.99 y se chingan. Y ahí dice y me lo tienen que dar. Y como ha sido una inercia a nivel nacional que la Profeco hace valer esos pedos. O sea, es un pedo que lleva tres... Pues yo creo que de peña para acá, ¿no, güey? Que se hace valer ese pedo. Porque antes no se escuchaban esas noticias. Pues sí, yo tengo unos dos, tres años que vengo yendo que... Que la gente si ve ese pedo, anda cazando ese pedo. Anda viendo a ver si... Y a ver si no la cagaron estos güeyes para aprovecharme. Aquí a mí me saltan varias cosas, ¿no? Primero que nada. Bueno, pues es que siempre lo discutimos todo en términos de que si está bien o está mal. En términos morales, ¿no? Y luego otra vez y luego pues nos dividimos... ¿Aquí en el tren o la gente? La gente en este país. Y bueno, ¿no? En las redes sociales, en el mundo en general. Y luego ya nos dividimos entre... En México nos dividimos entre chairos y derechairos. Entonces, si un chairo dice, no, está bien, entonces ya todos los derechairos van a decir, no, está mal, o al revés, ¿no? Independientemente del suceso, ¿eh? Es más bien qué actores lo apoyan y qué actores lo apoyan. O sea, más simplemente, güey, como Soriana está identificada como que apoyó a... A Peña Nieto. A Peña Nieto con sus tarjetas. O sea, va a leerlas incendiadas.